esta fue la bolsa que usé hoy yo sé que a muchos les gustan ver estos vídeos es que lo voy a incluir aquí aquí está mi hija leyendo un libro y bueno pues en el futuro como les digo si quieren ver qué bolsa estoy usando lo que sea los voy a incluir con los blogs así es que estén al pendiente de eso bueno miren a mí lo que me gusta mucho también esta bolsa aparte que es de piel y es de buena calidad pues que tiene aquí un sí pero es que se cierra completamente y mantiene todo más asegurado pero tengo estos accesorios en mi espejito de la bella este y tengo esta y para mis llaves y está la bolsa que voy a estar usando ya llevo tiempo con ella esta es de charming charlie por si les interesa no sé si está igualita la todavía no tienen pero se la hayan agárrenla porque sale muy buena y si no hay otros similares a esta así es que voy a agarrar todo lo que necesito para poder cambiar toda esta bolsa y ahorita regreso con ustedes ok así es que lo que voy a hacer es que no más saqué esta extra me gusta mucho porque obviamente le queda al color está básicamente exacto no más que esta carterita es de lilly bloom y tengo la otra que es larga que es de la misma colección y como les digo son estas de lilly bloom esta es la playful garden kim wristlet 24 dólares y yo la conseguía 7.9 hay disculpen amores perdí la etiqueta también esta pero las dos son de lilly bloom y son la playful garden kim wristlet así es que esas van juntas y bueno pues ahorita voy a cambiar todo como les digo de esta a esta mi hija está leyendo libros allí así es que como esta carta es estoy usando ahorita el diario no necesito cambiar nada pero miren que espaciosa me encanta y también está como les digo tiene es hiper eso es otro baunes y tengo mis rodillas aquí así es que primero que nada voy a ponerla allí y luego esta bolsita es donde siempre pongo mi cámara con la que hago un blog ahorita estoy cargando la batería por eso no está aquí y esta es de heart candy y esta la conseguí hace como cuatro años en walmart super precio y luego esta es una linterna una flashlight y prende de este lado y luego de acá también me gusta traerlos porque nunca sabes en la noche y todo eso en la oscuridad con el coco y y luego tengo esta bolsita esta tiene nos dice protector solar este es un chiquito para las uñas y todo eso siempre traigo conmigo porque con los niños que juegan fútbol y todo se pueden astillar esta es una first aid kit ya aquí tengo neosporin tengo curitas gasas y todo eso por cualquier emergencia pequeña tengo este after buy por si les pica un insecto o ya ven cada cosa ahorita como llueve y salen muchos animalitos y luego unas toallitas húmedas estas puedes encontrar en la sección de target hasta las evitando dollar tree walmart cbs en diferentes lugares estas son con el olor de citric scent que huelen riquísimo pero bueno yo con esto limpio cosas desinfectar y todo porque ya ven los niños como meten manos en todo hay el igual uno yo soy que me da asco andar en público y sentí las manos sucias así es que siempre que llevo eso allí en esa bolsita clara porque puedo ver todo lo que llevo adentro unos pañuelos estos los puedes encontrar en target estos son como los toallitas húmedas de bebé que tiene esta parte del bolso y luego esto se desabrocha como un botón y lo puedes hasta ponerlo fuera de una pañalera de una mochila y todo yo lo traigo dentro de mi bolsa pero súper me encantan y obviamente pues con el mickey mouse me fascina aún más tengo esta libretita que es como le dicen a bullet journal porque tienen los cuadritos como papel gráfico y yo lo uso mucho para poder hacer notas de el fútbol de todo cosas que quiero hacer con mi equipo y aquí está más o menos lo que hacemos a diario y yo lo mantengo en orden y por eso siempre lo traigo aquí o números de teléfono etcétera cosas importantes perteneciendo solamente a mi equipo de fútbol de soccer tengo mis gafas super super chéveres me encantan eso es aquí los voy a poner y aquí enfrentito pasame mi teléfono de hija ahí está mi teléfono ese lo voy a poner aquí en este bolsillo acá adentro tengo varias cosas soltas recibos y papeles pero no los voy a cargar aquí miren nomás y luego acá traigo un cuchillo y eso es todo lo que quiero poner en mi bolsa esta bolsita la voy a usar para lo cosmético aquí voy a poner este gloss de Rimmel London está hermoso traigo también este otro gloss de Angel Tears de Too Faced un labial en Angel Tears son los dos la colección y a mi me gusta mucho el color rojo así es que compré este Wet n Wild gel lip liner en Red The Scene está hermoso en gel me encanta esta es la otra bolsita y luego traigo obviamente este cuchillo este cuchillo es un destapador de sodas como las de botella aparte este puede quebrar un vidrio o de defensa a cualquier momento y aquí está el cuchillo y miren ahí está para destapar las cosas súper súper filoso yo lo compré en Amazon si les interesa déjenme saber y yo les pongo el link abajito traigo mi tripod holder para la cámara este clip para el pelo no creo que lo va a necesitar siempre me gusta traer un espejo es que se lo voy a poner aquí con los cosméticos y todo eso y déjenme decirlo esto con los dientes porque con una mano no se puede este y este lo voy a poner a ver y luego tengo esta bolsita chiquita y aquí es donde traigo mis piedras mis cristales mis cuarzos todo eso y mi péndulo para ya ven esas cosas y eso lo voy a poner en el bolsillo de atrás y le cierro con ese pero bueno ahorita no le voy a hacer bueno hija ciérrame este es que estoy deteniendo la cámara con la mano ciérrame ese gracias gracias y luego ya cuando tengan mis llaves las dejé colgándolas todas ya lo pongo aquí adentro y aquí enfrente voy a poner esta sandía que se me hace súper súper lindísima si la puedo poner listo y luego también voy a poner esta mochila chiquita esta me la regaló una amiga aquí por youtube abajito en la descripción les dejo su canal pero si miren que hermosura esta está muy muy buena para el cambio ya ven cuando sobra algo aquí lo voy a poner también y listo y ahí está mi bolsa para esta semana aquí tengo este llovero de este gato pero lo iba a poner y el igual se vería bonito pero solo ya llevo eso y eso es todo mis amores así es como traigo mi bolsa a diario aquí atrasito también puedo poner el teléfono si quiero o algo un recibo documentos a mí en lo particular me gusta mejor tener todo este adentro porque está más asegurado y protegido porque ya ven hay manos que andan metiendo manos donde no deben así es que eso es todo mis amores y nuevamente muchas gracias por haber estado aquí ver mi vídeo y como les digo todo esto es nuevo para mí pero estoy súper súper contenta de estar aquí y les agradezco su apoyo y que estén aquí este y si como les dije esta bolsa es de Charming Charlie me encanta si tienen alguna pregunta duda o comentario déjenmelo saber abajito en la sección de los comentarios no te olvides darle un thumbs up un like al vídeo suscríbete a mi canal y oprimirle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que subo un nuevo vídeo nuevamente muchas gracias mis amores se me cuidan les mando luz y amor y mañana nos vemos en otro vlog otro vídeo nos vemos adiós